Ya saben que amo Argentina con todo mi corazón y siempre hablo bien de Argentina, pero obviamente ningún país es perfecto, entonces yo siento que es necesario que cuento las cosas que no me gustan de Argentina. Si este es el primer video que estás mirando de mi canal, te pido por favor que te vayas a mirar los otros videos porque tengo mucho contenido hablando de la cultura argentina y siempre hablo bien porque realmente a mí me gusta. Y si entraste, voy a decir, si no te gusta, andate a tu país. Bueno, te pido disculpas, pero no me voy a ningún lado porque ya estoy en mi país, estoy en mi casa. Algunas de las cosas que voy a nombrar me parece bien que podrían mejorar, pero hay otras cosas que son muy personales que a mí no me gustan, pero no significa que el país que tiene que mejorar eso tiene que cambiarlo. No, solamente son cosas mías. Y bueno, después de vivir acá casi 10 años, ya me siento como parte de la sociedad. Yo he tenido bastantes experiencias, entonces me siento como tengo suficiente experiencia para hablar sobre el tema. Y estoy segura que muchos de los argentinos van a estar de acuerdo conmigo en algunos temas. La primera cosa que odio hacer acá en Argentina es hacer trámites. Odio cuando voy a un lugar y me dicen, no hay sistema. A veces no hay sistema de verdad, pero a veces es porque no quieren trabajar. Entonces te dicen que no hay sistema para no trabajar. Y a mí me da bronca porque vos caminas acá de allá y cada lugar que vas te dan una excusa. Y es como te frustra porque tienes muchas cosas que hacer y es como tienes que gastar mucho tiempo intentando de entender cómo se hacen los trámites. Capaz que vas esta semana y te dicen una cosa, vas la semana que viene, te dicen otra cosa o te dicen, no, acá no lo hacemos más. ¿Dónde lo puedo hacer entonces? Te dicen, no, anda para allá. Vas para allá y me dicen, ah, no, nunca hacemos este trámite. Entonces uno se queda así como... Pero bueno. Otra razón por la cual no me gusta hacer trámites es porque no se piensan que la gente tiene mucho tiempo, no tiene otra cosa que hacer. Vas y están haciendo el trámite y toman como dos, tres, cuatro horas para hacerlo. Esto es hablando de cuando iba a inmigración o migración para hacer el trámite del DNI. Iba a las ocho de la mañana y muchas veces no salía hasta las doce. Y entonces yo estoy pensando como, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? Y ves a las personas ahí, no estaban trabajando, estaban tomando mate, hablando entre ellos o usando el celular. Y en la última hora cuando están casi por cerrar, ahí empezaron a llamar a todas las personas. Y a mí me daba bronca porque yo podía haber hecho otras cosas en ese tiempo. Así que si no tienes ganas de trabajar, que no trabajes. Pero otra cosa que no me gusta de Argentina, pero a la misma vez me gusta un poquito. Porque es que no se cargan demasiado de trabajo hasta el punto de estar estresados y con problemas mentales y todo. Trabajan, pero al mismo tiempo disfrutan de la vida. Creo que es importante tener ese equilibrio entre el trabajo y la vida. Y creo que en Argentina existe bastante, solamente que pienso que podrían trabajar más. Yo creo que se está perdiendo un poquito la cultura de trabajo. Obviamente hay personas que trabajan duros, que trabajan mucho, pero no sé si es la mayoría. Capaz que la mitad, mitad. Entonces yo creo que si Argentina quiere volver a crecer, hacer potencia mundial y todo eso, tienen que empezar a trabajar eso, a trabajar más. Y no estoy hablando solamente de las personas que cobran planes y no trabajan. No solamente ellos que tienen la culpa. También los que van y trabajan como 4 o 5 horas por día. Si algo te conviene, está bien. Pero si estás trabajando 4 o 5 horas por día y estás quejando del país y de la vida, no tiene sentido. Y también de las personas que van al trabajo y se quedan ahí, pero no trabajan de verdad. Es como, todos tenemos la culpa. Si realmente queremos ver a Argentina crecer y como maximizar su potencia o su potencial, vamos a tener que trabajar. Y digo vamos porque yo soy argentina. Vamos a tener que trabajar mucho porque si lo piensan, sus abuelos, sus bisabuelos, trabajaron mucho y es por eso que Argentina pudo llegar al nivel donde estaba. Porque la gente trabajaba duro. Así que, y también uno pone a pensar en los países del primer mundo. No están siempre ahí en el parque tomando mate, tienen feriados más, feriados, feriados, feriados. No, esa gente trabaja. Así que, está bien, es fácil quejar que la inflación es la inflación. Pero si quieren realmente salir de la inflación, obviamente los políticos, van a decir, los políticos son corruptos y roban. Está bien, esa es parte del problema. La otra parte del problema es que hay que trabajar más. Bueno, punto número tres de las cosas que no me gustan de Argentina es que veo que son muy cerrados en el tema de la importación. Es difícil ingresar cosas al país del exterior. Si mi familia me quiere mandar algo, capaz que voy un momento, está todo bien. Voy otro momento, me quieren cobrar, cosas así. A veces funciona, a veces no funciona. Uno nunca sabe lo que va a encontrar cuando va a aduana retirar su paquete. Cada vez que voy, tengo que estar con los dedos cruzados y orando, por favor, que hoy sea un buen día, que se levantaron bien, que están de buen humor, que nunca se sabe. Y el trámite siempre se está cambiando. También por el tema de los productos internacionales en los supermercados. Es difícil conseguir cosas que no están hechas en Argentina. Veo que ahora están abriendo más. He visto productos de los Estados Unidos, golosinas más que nada. Y también veo que hay tiendas que venden productos importados también. No sé cómo lo hacen. No sé si les sale caro o capaz que tienen algún vínculo, no sé, algún contacto. Y bueno, no sé si todo eso es para proteger la economía de Argentina o la industria de Argentina. Capaz que siempre liberan el mercado o las fronteras. Van a ingresar muchos productos internacionales y las personas no van a querer comprar los productos de Argentina y no sé cómo afectaría a Argentina. Bueno, vamos a ver el número cuatro. Y es esto del material feca de los perritos en el piso, en la calle. Que la verdad, cuando recién llegué, me molestaba mucho. Hoy en día es como mis ojos están entrenados, que ya saben cómo saltarlo sin mirar. Porque si no, iba a entrar a mi casa con tanta cosa. Y ya sé que los argentinos siempre están poniendo carteles diciendo SACA LA GACA DE TU PERRO Y la gente, ya sé que hay algunos que me están mirando, a veces la dejan. Pero por favor, no sé si en algún momento van a poder cambiar eso completamente. Que la gente realmente se toma la responsabilidad de sacarlo. Y eso pasa porque muchas personas en las ciudades viven en departamentos. Tienen que sacarle a los perros a hacer sus necesidades. Entonces, a veces capaz que, pero lo hace dos veces, llevan solamente una bolsa. Y bueno, lo peor es cuando llueve. Uh, 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 todo está blanco. Bueno, gente, no les molesto más. No me gusta. Ya está. Otra cosa que no me gusta es lo de la inestabilidad económica. Que no hay. No hay estabilidad. Argentino puede decir, bueno, pasamos cinco años de crecimiento, o 50 años de crecimiento. Y capaz que pasa algo, pero vamos subiendo. Como un país normal. No, siempre te dicen, los argentinos te dicen, no, saltamos de crisis a crisis. Así que ya están acostumbrados. Ya saben que cada 10 años por ahí va a pasar algo. Y después van a subir de nuevo a vivir una vida normal. Así que están acostumbrados y dicen que es así. ¿Qué vamos a hacer? Y otra cosa que veo acá es que cuando cambia un gobierno en cada elección, cuando cambia un gobierno, es como cambia un país completo. Cambia un país completo. Es como Argentina es diferente. Tienen diferentes leyes. Entonces, un tipo de gobierno no están a favor de importaciones. No sé si te hace la vida difícil. No está a favor de que vos estás, como gastas la plata afuera. Entonces, lo hacen muy difícil para que viajes afuera del país. Y también limitan mucho la cantidad de dólares que uno puede comprar. Capaz que entre a otro tipo de gobierno y hace todo al revés. Así que, mucho, depende de muchos factores. Y siempre, como cada 10 o 20 años, llega un momento que los jóvenes o los padres piensan que, bueno, eso va a ser difícil, salen del país, van a otro país a vivir para buscar un futuro mejor para sus hijos. Y creo que muchas veces vuelven porque es como Argentina tiene algo que te atrae. Como, volvete a tu casa. Venía a tomar un matecito en el parquecito. Que eso no suele pasar en otros países. Así que, bueno, sí, mucha inestabilidad y está bien. Capaz que hay personas que saben cómo vivir porque vi algo que a mí me llamó la atención. Dice que en momentos de crisis, algunos lloran y otros venden panuelos. Así que hay gente que siempre va a saber cómo manejar la crisis y nunca la va a afectar mucho. Otro punto es lo de la desigualdad social. Como mencioné en otro video, que acá en Argentina hay mucho clasismo. La gente te trata según la cantidad de plata que vos tenés o los bienes que uno tiene, su asociación, cosas así. Pero lo que veo que también existe como dos puntos extremos. Hay gente que vive muy bien. Y después hay gente que vive tan mal que están como buscando comida en la basura. Y eso a mí me hace muy mal porque yo no puedo entender. Yo vengo de un país humilde, normal. Mi vida nunca fue wow, siempre fue humilde, simple. Pero nunca vi a una persona como sana comiendo o buscando cosas en la basura. Eso le hace a la gente que no está bien mentalmente. Porque siempre hay una forma para que uno consiga algo para comer. La gente también es muy solidaria en Jamaica. Pero acá que veo que hasta las personas que viven en barrios precarios, como no tienen un futuro. Como está todo perdido para ellos. Aunque el gobierno les dé plata. Aunque capaz que pueden tener acceso a la universidad. Pero al mismo tiempo es como están perdidos. Como vivo así, voy a seguir viviendo así. Los niños vienen y siguen el mismo camino. En Jamaica, no importa. Voy a ser lo más pobre, 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 pobre. Puedes pensar grande que vas a lograr las cosas. Y hay muchas personas que han logrado cosas excelentes, grandes de la nada. Te lo digo. Yo sé cómo es sufrir hambre porque pasé por momentos que la comida no alcanzaba. Pero eso nunca era como... No me veía como una persona pobre. Para mí es como... Bueno, la vida es así. Capaz hoy tienes, mañana no tienes. Pero tienes que seguir. Y tienes que pensar grande que puedes lograr las cosas. Y alcanzar cosas grandes y alcanzar tus metas. Es así, es como algo adentro, internal, que nos empuje. Pero veo que acá la gente, aunque tenga más oportunidades para hacer otras cosas, es como no tiene esa visión de que puedo, aunque vivo en una villa, puedo ser grande, puedo ser un médico, puedo ser enfermero, puedo viajar. Es como no veo que está bien claro eso. Pero otra cosa también es como... En Jamaica, aunque seas pobre, tus padres... Si tienes que ir a la escuela sin plata, vas. Vas igual. Porque es como la educación es muy importante. Y vas a tener que aprender y sacar buenas notas, aunque tengas hambre. Pero acá no sé cómo sería el tema de los niños súper pobres. Es como capaz que no van a la escuela. Los padres no valoran mucho la educación. Entonces, se hace más difícil porque necesitas esa base para poder crecer. Pero bueno, ojalá que en el futuro podemos hacer un proyecto en los barrios así, para los niños, tengo una pasión por los niños, porque los niños son el futuro. Si vos quieres cambiar una sociedad, olvídate de la gente grande que hace maldad. Hace lo que puedas con ellos. Pero si vos enfocas en los niños a educarlos bien y a darles lo necesario para tener un mejor futuro, ya, ya todo está hecho. Entonces, enfóquense en los niños. Y estoy hablando con ustedes. Cuando ven a los niños ahí vendiendo, a mí también, tengo que empezar a hacerlo, darles una palabra de aliento. Porque cuando necesitan, no tienen otra persona capaz para decirles esas cosas. Bueno, hable mucho. Seguimos. Bueno, no me gusta que fuman tanto. Les tengo que decir. Y me van a mirar y me van a decir, ¿Pero cómo vas a decir eso si sos de Jamaica y fuman porro o lo que sea, lo que llaman? Es que no es así. En realidad, en Jamaica la gente no fuma mucho. Son más que nada los delincuentes que fuman. La gente buena, que es educada y todo no fuma. Es mal visto fumar en Jamaica. Si te ven siempre fumando, te ven como un delincuente, alguien que no está haciendo nada con su vida. Peor si sos una mujer. Entonces, cuando vine acá y vi a las chicas en su uniforme fumando, o las chicas de 12, 13 años, pequeños, fumando, me quedé así en shock. Y cuando vi a las mujeres, las chicas de la facultad, fumando también, los profesores fumando, yo me quedé así. ¿Cómo vas a fumar? Pero bueno, cada una hace lo que quiere. Pero lo que a mí me molesta es cuando están fumando y así tirando el puff en tu cara. Y yo digo, señor, señora, yo no fumo. Y cuando vos haces eso, me estás poniendo a riesgo. Porque cuando inhalo, todo eso humo me afecta a mí. Así que, por favor, si estás fumando, puedes hacerlo, pero teniendo conciencia que hay gente que viene atrás o a tu lado. Y creo que ahora en Jamaica está prohibido fumar en espacios públicos. Así que sería bueno que lo hagan acá. No me odien, por favor. Pero sí, porque hay que pensar en las otras personas. Vos puede hacer lo que quieras, pero también hay que pensar en cómo esos hábitos están afectando a otras personas que capaz que no comparten los mismos hábitos que vos. Bueno, otra cosa que no me gusta es que no creo que hay variedad de comida. Obviamente venden lo que comen los argentinos y está todo bien, todo perfecto. No estoy diciendo para que traigan cosas solamente para mí. Pero me siento como estoy comiendo la misma cosa siempre. A veces voy de compras, voy a entrar al supermercado y salgo con casi nada de comida. Porque yo digo, ¿qué voy a sacar? Ravioles, pasta. Empanadas, pizza. Como no quiero comer eso siempre. Es como me gustaría tener otra cosa. Pero bueno, soy una chica caribeña y no puedo esperar eso de otro país que no tiene nada que ver. Pero es como... Es difícil para mí. A veces yo no como, no como cualquier cosa porque es como, ¿qué voy a comer? Yo digo, ¿qué voy a comer? Tengo ganas de comer algo diferente, pero ¿qué? No lo consigo. Entonces uno a veces se queda frustrado porque no quiero estar consumiendo tantas hidratas de carbono porque a mí me hace mal. Me dan muchos eructos. Pero es casi eso que hay en todo lado. Y bueno, puedo comer verduras que eso sí abunda mucho acá. Pero también es como, bueno, no quiero ese tipo de verdura. No quiero eso. No quiero eso. Me cansa. Pero bueno, es lo que hay. Ya sé que hay tiendas que venden comida o cositas internacionales, pero son muy caras. Bueno, otra cosa es que hable un poquito de cómo están cerrados como físicamente. Pero creo que a veces hay algunos que están cerrados como mentalmente. Porque veo que muchas veces si no estás de acuerdo con ellos, es como piensan que lo que está diciendo está mal y no puedes decirlo. Más que nada del internet. Si estás hablando de Argentina y decís cosas que, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, van a decir, no, eso no es así, bla, bla, bla. Pero no, no es así. Y también veo que no tienen mucha conciencia de lo que está pasando en el mundo. Como hacen comentarios por hacerlas sin pensar. Como, quédate pensando un poquito. El mundo no es en Argentina. El mundo es grande. Y existen muchas, muchísimas más cosas que lo que están viviendo o viendo en Argentina. Y eso veo también cuando subo los videos hablando de otros temas que no es específicamente de Argentina. Es como, no los miran. Yo tengo ganas de educarlos para que no salgan a hacer preguntas cualquiera. Pero no quieren mirar esos videos porque no está hablando de Argentina. El mundo no es Argentina. Hay muchísimas más cosas para aprender y saber. Y eso les va a hacer bien el día de mañana que Argentina se mejore y van a poder viajar más y tener más experiencias. Y van a empezar a venir más invertidores o inversores. Les va a ayudar. Así que pónganse a pensar, a leer, a mirar cosas de otros países. Que les va a hacer bien. Y digo eso por el tema de algunas preguntas que me han hecho o algunas cosas que han dicho. Digo, algo no anda bien. Pero obviamente, estoy hablando de mi experiencia más que nada en Rosario. Las otras provincias solamente visité. Pero no, nunca como viví para decir cómo era la forma de pensar de esas personas. Este punto es medio controversial. Porque a mí me gusta la siesta. Hace muy bien. Pero a la vez me molesta mucho. Más que nada cuando recién llegué y no entendía nada de la siesta. Iba a un lugar. Estaba cerrado en el medio del día. Yo digo, pero che, ¿qué onda? ¿Por qué está cerrado este lugar y son las 12 de la tarde? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Bueno, y después me di cuenta que cierran un ratito. Bueno, más que un ratito. Durante el día para comer con la familia o descansar y después para volver. Hoy, yo estoy bastante más acostumbrada y veo que en el centro no cierran solamente como en los barrios, capaz chiquitos. O no tan centrales. Así que uno sabe que si vas a hacer algo en Argentina, hacerlo a la mañana. Porque capaz que abren a la mañana y a la tarde no abren. Eso es otra cosa que me pasó también. Así que seguramente van a abrir a la mañana si no es feriado. Bueno, me sorprende mucho cuando vengo acá y me dicen, ay, pero hablas muy bien el español. Y yo les dicen, ¿en serio? Porque hay gente que me ha dicho eso cuando hablo con ellos. Pero les digo siempre, depende del día. Si estoy cansada, sale bla, 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 bla. Y depende con quién estoy hablando. Si no estoy cómoda, sale también bla, 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 bla. Pero si estoy bien, feliz y todo, con mucha confianza, me sale perfecto. Pero veo que hay muchas personas que cuando estás hablando, como te miran así. ¿Qué? Y encima con la cara, como, ¿qué? Y yo al mirar esa cara es como ya estoy empezando a achicar y tengo menos confianza y me sale peor. Pero yo siento, me siento como no se esfuerzan para entenderte como extranjero. Es como vos tienes que hablar perfecto. Si no decís la cosa perfectamente, no pueden asimilar que, ah, es capaz que quieren decir eso. ¿Es eso que quieres decir? No, es como, ¿qué? 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 A veces me molesta. Porque si yo estoy esforzando, por lo menos me puedes, puedes esforzarte también. Y fui a Brasil y gente, hablo muchísimo mejor español que portugués. Casi no hablo nada de portugués. Y cuando estaba en Brasil hablando, mezclaba portugués con español, con todo. Y me entendían todo. Y yo estoy diciendo, si no hablo casi nada de portugués, me puedes pensar y me pueden entender. Y yo viviendo 10 años en Argentina y no me pueden entender hasta hoy en día, algo anda mal. Así que, por favor, cuando alguien está haciendo el esfuerzo para hablar, ustedes también pueden esforzarse para entender a esa persona. Ayudarle para que la persona tengamos confianza para mejorar, no para bajarle a la persona. Y también por el hecho que la persona está en su segundo idioma aprendiendo. Y cuando vos decís, ah, pero no hablas tan bien el español, pensé que ibas a hablar mejor. Pero por lo menos esa persona está intentando. Y vos, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, creo que voy a terminar con este punto. No sé si es, eso capaz que es, no es muy general. Pero veo que a veces estoy hablando con alguien ahora, tenemos muy buen trato, estamos hablando bien. O capaz que pasamos como un año completo viviendo juntos en un lugar y todo, todo bien. Salimos cada uno en su lugar. Pero si nos cruzamos en la calle y yo estoy mirando para saludarte, vos haces como no me conoces. Y no tenemos nada, no estamos peleados ni nada. Pero veo que eso pasa siempre. Hoy te miran, hola, te saludan bien. Mañana es como, no te conocen y te pasan así, derechito. Y yo digo, no entiendo que estás enojada, te hice algo, ¿qué pasó? No quieres que te salude más. Así que ustedes me pueden explicar un poquito sobre eso, si es algo normal o si yo, es que depende mucho de las personas con lo cual estoy cruzando. Bueno, mis amores, espero que no se enojaron mucho, amigo. Solamente expresé esas cositas que son cosas mías que no me gustan, pero no me gustan. Pero no significa que tienen que cambiarlas si no quieren. Eran como consejos y dando mi punto de vista, siendo una persona extranjera, aquí en Argentina. Bueno, no se olviden de poner me gusta, de suscribir, de comentar, de compartir el video que vamos creciendo. Chao.